¡Suscríbete al canal! Ajá, fuera de que te enteras que pensabas que solo era tuya y siempre no, pero muchas gracias Llamaboca Hay una versión con letra, que sonará en el programa en el 100, va a sonar con letra Yoshi, Yoshi, esta es la noche de Yoshi Así va, la compuso originalmente Llamaboca con esa letra Bienvenidos a Score 058, Girl Light, yo soy Asher Tengo el placer de estar en compañía de mis seres queridos Mis amigos, mis seres más queridos Friends of my heart Tenemos a mi izquierda a Mariano Latapidi y Carlo Pensé que era tu derecha, güey ¿Qué? Te trabaste Me trabé pensando así de, güey, soy su derecha o su izquierda No se me hubiese tocado hablar o qué pedo Oye, sí me escucho, ah, sí También estamos... Que ya está comodísimo en su silla Acapulco, güey También está aquí en chinga, que aprecio mucho que esté en chinga Ofelia Pastrana Hoy hay de todo Hoy ya medio porque prendamos la cámara, pongamos a andar de más, no sé qué Entonces, perdón Ofelia ¿Por qué eres tan pinche útil? No me haces chingado Ofelia es chingado Todo hace, todo hace, pinche Ofelia, güey No hace bien Son como seis Ofelias al mismo tiempo Ahora sí Qué community Es como una navaja suiza Qué mujer ¿Quién te crees, güey? Como diría Paul McCartney, nobody does it better Ahora, güey Te amamos, Ofelia Pastrana El primer programa en varios que Ofelia tiene por fin de nuevo un micrófono, güey Como siempre estamos como 40 en la mesa, güey Ofelia tiene que exceder el micrófono por producción Y ahora va a hablar un poco más Sí Hoy Ofelia va a estar menos en chinga Pero más en chinga el mismo tipo Exacto Acaban de escuchar al arquitecto Hola, Skor Daniel Mastreta Que, como siempre, nos viene a traer juegos pinches raros que nadie conocemos Pero que está bien saber que existe Por ahí me mandaron un Que el público, güey Ustedes, mis amigos, y Dios, sea testigo Ya va a empezar, es muy temprano Testigo De este Skor De este Skor, güey Agárrense, agárrense, prepárense, bro La semana pasada tuvimos un encontronazo Mastrete y yo Y sabes que le dije, le dije Empezó a Le dije, ya levanté la mano Le dije Agárrate Y a ver, también Estimado Escucha Si usted nos escucha solo porque le gustan los videojuegos Lo invitamos a que se vayan a la verga directos, güey Es más divertido irnos gritarnos unos minutos No, 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 no Te voy a decir por qué, güey Váyanse a la verga en este mismo instante Debido a que este podcast tiene que amar la vida, bro Exactamente Tiene que haber ahí este Conocimiento previo De lo frágiles que somos los seres humanos Totalmente de acuerdo Ese El Escucha de Scor Sabe que se muere ahorita y no hay pedo Vivió chido Así dice Ah, pues vámonos todos en bola No hay pedo Ahora que hablabas de los juegos raros Hoy me llegó un tuit De un güey que me decía Me tardé más tiempo, güey Jugando To The Moon Que dura cinco minutos, güey Que el tiempo en lo que me lo vendiste, güey Hay gente que sí aprecia mis recomendaciones independientes Sí, yo también conozco a ese fan de Dumta Sí existen Sí, es decir De mil, tres Ajá De mil, tres Tres muy agradecidos fans No, porque fans de Punisher son todos, güey Exacto Yo creo, güey Pero por eso es como Fans de Punisher es el cien por ciento de nuestros scores Es que se necesita tener a alguien como maceta en un programa tan Es increíble Es que me encanta el score Sí, que somos muy diferentes Si Punisher fuera un refresco, güey Será como una cherry coke Ajá Y él sería como un Dr. Pepper No mames, Mountain Dew, cabrón Un Mountain Dew Sí, es más gay Mucho más gay O sea, como Mountain Dew Pero de mi rosita Cherry cola piña, güey Así que dices, puta Lo más puto Pero extremo Es como si ves a un hombre Estábamos teniendo la conversación del contrario Unísimo estaba diciendo, güey Es que ten cuidado Porque estás a punto de cambiar de preferencias, güey Estás en la línea Estás en la línea Que se para Hay buenas preguntas Muy buenas preguntas Soy pa' más Ubicas Ubicas Cuando ves a un hombre Y el güey le dice Este ¿Qué desea de tomar? Y dice ¿Me traes un Sprite Light? Dices Ah, no mames Qué puto eres, güey No, güey No hay nada más puto que Chai, 20, doble, moca descafeinado Con dos de moscavado Y cinco Vas mucho a Starbucks Vas mucho a Starbucks Y me cagas Yo me mido como con IHOP O sea, Starbucks está bien Starbucks igual Estados Unidos Está padre Igual Asher Ya ni siquiera Ya ni siquiera me lo voy a preguntar ¿Qué? Yo digo Oigo Starbucks y oigo Asher, güey No No, Target No, no soy tan Starbucks No por el starboquero Por gringo Yo voy como una vez No sé, al mes, güey Supongo Sí, tampoco voy al cielito lindo Ah, ¿se entiende? Ya cuando te traen la franquicia a México Y dices No, pinches Pinche franquicia Ya está en México Rara vez voy a sentarme a un Starbucks Si fijas la banda que es de ir a sentarse a Starbucks Yo soy de ir a sentarse a Starbucks Tú eres de esos, ¿verdad? Con audífonos El internet está chingón Yo lo hago por el internet Oye, nos acompaña en el chat también Renzosh Eh, sí, ahí está Ahí está Lorenzo Quién sabe dónde estoy, güey La neta, seguro estoy en San Francisco Acabo de ir a Target Y me zambutí seis in and outs Qué jerga, güey Este es el inception de la gringa, güey Un saludo a Renzosh Un saludo a Renzosh Puro corazón Tres Tú y yo seríamos felices Yo, fíjate que yo quiero mucho al puto Renzo, güey Yo lo veo y digo Ese hijo de puta Te cae muy bien, güey Sí Yo siempre lo veo y digo Ese, ese cabrón Tiene algo Tiene, tiene algo Que me hace cagar de la risa Pinche Prieto afro Prieto afro ¿No fue a Target? No, pues hasta donde estoy Nuestro amigo Con pelo de medio público Por eso Fuiste a Red Robin, puerco Te caga el cabrón Ah, vete a la verga ahorita Ese güey tiene También tenemos A Pablo Paíllez Mejor conocido como Estoy vivo El Hoshi Aquí estoy El Hoshi Se me fue Qué iba a decir Estábamos Ah, nos estábamos comparando Con refrescos Nos estábamos comparando Eso siempre es bueno Compararse ¿Sabes qué voy a Ahí siempre gano yo ¿Sabes qué voy a Este A recordar con mucho cariño Pinche Yoshi Que cuando tenga un hijo Si es que tenga un hijo Le voy a enseñar Una foto tuya Con tu puta barba De mierda Y voy a decirle Ahí está tu tío El Yoshi Y van a decir Pues Yoshi Oye papá Los reyes Sí existen En qué está basado Su puto nickname Y vean un puto Dinosaurio rosa Tierno güey Contra una pinche barba No tienes nada De Yoshi Oye Ubicas Ubicas cuando Hitchcock hizo un Concurso para encontrar Bueno cuando había un concurso De Hitchcock Lookalikes Y el güey perdió Si hubiera uno de Fidel Castro Güey Fidel perdería Contra Yoshi Güey Y también tenemos público A mi novia Gavivero Tal siquiera di hola Gabriela No Gabriela Por favor Y el latigazo Chupa Gavivero No sé si sabías Que fuiste una sensación La semana pasada ¿Qué se siente Piden tener tu Como Oprah Pero aquí Nacional ¿Qué se siente Estar en Score Amor? Fuerte Para que te escuchen Es mi depa Dice Bien Váyanse a la verga Muchachos ¿Sabes qué decir? Cuando sacan Para dice Puta ¿Ahora quién recoge? Ya se fueron todos No No dejan casi desmadre No Aquí no dejamos desmadre Muy finos El gamer es muy limpio Muy limpio Yo Solo come chetos Solo come chetos El gamer El reto se va Oigan Hay en el chat Hay mucha gente Que huele a chetos Como nosotros Esto es Score 058 En unos momentos Viene el profesor Y doctor Pokémon Maestro No sin antes Ir a unas rolitas Y ya regresamos Banda Están Sintonizando Score 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 Pero era como Como el retorno Sintonizando Score 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 plaza donde había un gordito sudoroso vendiéndote tarjetitas sudadas, nunca me pasó, güey. Esa parte oscura de los pinches centros comerciales. Es una parte muy oscura. Debajo de la escalera, pero ya el último piso, el que está al lado del estacionamiento, güey. Lo más cercano, güey, en Plaza Coyacán, había una que se llamaba Comic Comic, no sé qué madre, por mi escuela. La Comic Cueva. No, que subías una escalera de caracol y te vendían unas fotografías. Eran fotografías de Dragon Ball, güey. Te vendían a 10 pesos fotos como de pósters de Dragon Ball. Íbamos de pendejos a comprar las fotos de Dragon Ball, güey. No mames. Sí, éramos niños muy pendejos, güey. Pero vendían un cómic increíble de vampiros que se llamaba Crimson, en mi trabajo. No, a mí... Otra vez ya salió lo pinche indie. Yo creo que sí fue... Está cabrón... Bueno, ahorita podemos seguir hablando de este underground que hay de cómics y de todo lo que venden, ¿no? O sea, y en México se presta... Se presta mucho. Yo me acuerdo que... Bueno, igual ahorita después lo comento, pero con mis carnales, güey, y con mis primos, éramos un chingo de comprar las pinches superdecks de la NBA, güey. Asher, cuando compramos el arcade, nos dice el güey que nos lo vendió, me dice, no, estas máquinas eran... Fueron de uso rudo en la Friki Plaza. Y yo nunca en la vida habido hablar de la Friki Plaza, güey. No, pero no fue la Friki Plaza. Y pinche... No, la Friki Plaza no. No, la Friki Plaza es demasiado reciente. ¿Y qué dijo este güey? Fue en la Plaza Nefeo. No, era de la Plaza Neujeo. ¿Qué es la Plaza Neujeo? ¿Cómo que había? La Plaza Neujeo. ¿Qué es la Plaza Neujeo? Era una plaza que estaba en el norte. Friki Plaza que nunca conocí, güey. Estaba en el norte. El underground que me perdí, güey. Le decían Plaza Neujeo porque había no puros juegos de Neujeo, pero sí había puro Kino Fighter. Y había mucha máquina japonesa, güey. La Plaza Neujeo, güey. Pero no, la Friki Plaza es mucho más reciente, güey. La Friki Plaza es como el TNT Forever, güey. Yo lo más que llegué fue a la Plaza de la Computación. Y en México y los videojuegos han pasado cosas bien vergas. Bien oscuras. Pero no en la industria actual. Vámonos con otras rolas. Con toda la razón. Y ya volvemos. Esto es Score. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Siento que aquí va a empezar algo importante. ¿Qué va a pasar? No mames lo que viene, güey. Está bien cabrón esta plática. ¿Qué se siente? ¡Pérate, espérate! Antes de que... Antes de que nos adentremos a la experiencia nueva de Daniel Mastretta, que creo que va a ser algo muy interesante. Lo interesante de esta, güey, es que este no lo jugué, güey Entonces es la rola del juego que no jugué Y luego viene una que sí jugué Cuando La primera vez, güey, que jugaste la roja O la azul, güey Y que Llegabas a ser la Don City, güey Era como Verga la primera vez que fuiste al gabacho, güey Te das cuenta Que eres un puto pueblerino, güey Sí, te das cuenta de que vives en Zapotlanejo No, espérate, minche pueblo En donde piensan Pokémon siempre son tres casas, güey Vives a las orillas del suburbio Del bosque, güey Es como Puebla, ¿no? Nada más vive tu primo y el puto Oak Y por ahí como la vecina Una vecina que te da un mapa La vecina católica, güey, ubicas Que seguramente lo juzgaba desde la ventana Sí, sí, sí ¿Qué hace jugando con los monstruitos otra vez? Ya viste a Ash, ya se va a su aventura Ya es grandecito el niño Deberían de haber hecho como una fiesta No me di cuenta, mijo Ya estás bien grandote Güey, no llega a Pueblo, güey No llega a Pueblo No llega a... Yo no sé cómo es la economía de esa puta ciudad, güey Esa sociedad Yo creo que se paga por el research de Oak Si el gobierno da lana ¿Tú que Oak le da de comer a toda la ciudad? Bueno, pueblo de tres, güeyes Este pueblo, Yoto No, es canto No, no tiene Pokesenter, ¿verdad? No Es tu casa, el Pokesenter, güey A ver, ¿de dónde saca toda esta banda tanto varo? O sea, eso me lo he preguntado ahora que he estado jugando Ahora hay algo importante De alguna manera Mira, si me queda claro, güey Es que hacer varo en Pokémon es fácil Sí, pero los únicos que hacen varo real Como nosotros conocemos a hacer varo Son los güeyes que te venden las Pokébolas, güey El resto del mundo está jugando Güey, te digo algo Me encantaría Me encantaría que Pokémon Algún día, güey Diera un paso extra Hacerse aún más hardcore Y empezara con el pedo de poder poner casas Y poder poner centros de entrenamiento Animal Poké, creo que sí Quebrar ciudades Roperar economía Sí, güey Massive Multiplayer Online Pokémon, güey No, no, no ¿Qué harías con un Massive Multiplayer Online Pokémon? No, yo no lo ocupo, güey No lo necesito, padre Un Pokémon Skyrim, güey Pokémon no es como para jugarse Así, güey Un Pokémon Skyrim O sea, Monster Hunter Un mundo abierto Vamos a la verga A ver lo que A ver qué agarras, cabrón En la Tierra del Señor Nah, no sé No sería tan fan Pero Así Ves a lo lejos Un puto Onix en el horizonte Que está enorme, güey Y vas corriendo hacia él, güey Para atraparlo, güey Y un Onix Pa, pa, pa O pelear O sea, que se vea dejando el humo, güey Todo el pinche Onix, güey Ah, que estuvieran peleando O sea, que haya peleado random Por ejemplo, se encontró un pinche pilloto, güey Con un pinche Ah, que los veas pelear, güey Pero, güey, está así de verga, güey Hay una putiza acá adelante Pero es que Eso es importante, güey Ellos Por naturaleza Casi no se pelean O sea, tú como humano eres el que hace que se peleen Por eso Tim Plasma estaba tan enojado, güey Haciéndolo todo mal, güey En esta versión Te estás adelantando muchos años Te estás adelantando Te estás metiendo Dile, dile, por favor Un pinche mundo de dolor, güey He's entering A world of pain, güey No vamos a hablar de esto, no Sí, jugué Pero yo quiero escucharlo Yo quiero escuchar Sí, jugué Red Sí, jugué Yellow, güey Sí me puse Sí me dio un madrazo terrible El pinche El pinche entrenador de piedra Cuando llegué al primer pueblo, güey Y mi Pikachu era todo lo que tenía Y lo hicieron pedazos, güey Tú estás matando pinches larvas en el bosque Hasta que el pinche Pikachu fue suficientemente fuerte Para pasar el primer gimnasio Sí, pasé por eso Pendejo, hubieras creado un piste ya, güey Si yo nada más lo estamos viendo así como de, güey Eso lo he hecho 60 veces Sí, güey No me estés platicando Además, no tienes que narrarme algo que sé No me narres algo que vivo Entonces, ¿para qué empezamos esta discuración? Aquí es donde empieza el mundo de dolor ¿Sabes en qué mundo entraste, güey? Cuéntame Regresaste a Pokémon de tal manera, güey Que entraste a un nivel Eres un nivel bajo ahorita Seguramente, güey Soy un aficionado, güey Ahorita eres un aficionado Y tienes que alcanzarlos a nosotros Pero me vas a envidiar algo, güey Me vas a envidiar algo Y te vas a quedar callado, güey Escucha, güey Cabrón, te hace falta un putero de amor de Pokémon No puedes vivir como estás viviendo Déjame regresarte, güey Y hablemos como iguales, güey Tienes que jugar todo A mí no me interesa hablar como igual como tú, güey Escucha, la única cosa que yo tengo ahorita, güey Que tú no tienes, güey Estoy disfrutándolo como si fuera la primera vez, güey Tiene un punto Y te penetró, güey Bueno, eso ya depende de perspectivas Te acaba de chingar Daniel Mastrieta, bro Es como si... Pera, pera Tengo un regreso Ok Pero ¿cuántas primera vez has tenido? Dos, güey Y tenemos como diez Pero no es igual, güey No, padre Eso ya es mental Es como esa gente que dice Ojalá pudiera, güey Ojalá pudiera borrar de mi memoria Krono Trigger, güey Y volverlo a jugar por primera vez, güey Por favor, cabrón Dumta pendejo, güey El pinche día, güey El día que nosotros estrenamos Gold y Silver Güey, no No, no, no El mundo se fue Aguanta Se fue a la verga Cuando tenías el cartuchito con brillantina, brother Crystal Brillantina, güey Tiene el plástico, güey Además me están echando nombres, güey A lo que quería decir, güey Aquí son antes al mundo de dolor, güey Ahora que quieras hablar de Pokémon Se te va a tratar como lo que has jugado Es que es eso Te faltan medallas Es como Ya, como si ahorita, güey Pero, güey Es un pedo militar con punición No, no, no Güey, escucha, güey Es pesos pesados Puro growlite Aquí hay puro pinche I'm playing with the big boys now Ninetales Aquí no nos vamos con mamadas, güey Vamos a hablar de Pokémon Hablamos bien, güey Clavado De hecho De hecho, yo creo que este podcast es de Pokémon No es de otra cosa, güey Exactamente El primer y único podcast de Pokémon del universo Ojalá y Pokémex dijera Oh, estos pinches mal hablados Tienen buen material, güey Paréntesis Mi roomie es el fundador de Pokémex Ah, qué verga, güey Simón Eh, qué verga Que caiga, güey Rosaira Pero lo que iba a decir era Era algo muy importante Es como si Hubiera Te hubieran bautizado, güey Cuando jugaste red Pero nunca te confirmaste, güey Hijo, no me hagas analogías de religión Porque me empiezan a salir salpullido, güey Yo voy a echar Nunca Fuiste primera comunión, güey Y ahorita entraste ya queriendo dar Como catequismo No, ni siquiera quiero, güey Estoy entrando bien humildemente Podré ser de los noventas, güey Pero ya jugué todos, padre Estoy entrando bien humildemente a Pokémon, güey Debes, güey Ahorita es el momento para ser humilde, güey Estoy entrando bien humildemente a Pokémon, güey ¿Saben qué? No te pases de verga, piche puni, güey Muchachos, llevo dos Estoy disfrutándolo como un niño de diez años Y se te va a respetar Se te va a respetar Llevo dos y lo disfruto así, güey Estoy entrando muy humildemente a Pokémon, güey A ver, espérate Humilde silver, papá A ver, te calles el hocico Tú, pinche puni Yo me callo Yoshi, cállate Déjame escuchar Al pinche Dunta que hable de Pokémon A ver Yo sabía, güey Que No te vamos a interrumpir Regresar a Pokémon, güey Iba a significar una adicción inmediata Porque ya había sido muy adicto alguna vez, güey Pero es una de esas cosas que como niño niegas, cabrón Que empiezas a negar, güey Que dices Ok, ya jugué a Pokémon Pero Cuando tú eras niño, güey Y jugabas Pokémon, güey Tú eras un niño que jugaba Pokémon, güey Yo estaba entrando a la pubertad jugando Pokémon Y había un tema de peer pressure intenso, güey De Ah, el niño que jugaba Pokémon No mames, güey No estaba jugando Final Fantasy Estaba jugando Pokémon Y era como Uh, ¿sabes? Y entiendo que a cada quien Lo juzgaron diferente, güey Entonces Ahorita, cabrón Que me puedo dar la libertad de jugar Absolutamente todo lo que hay, güey Estoy, de verdad, disfrutando varias cosas, güey La primera, mi frustración muy grande En las primeras versiones Era no tener amigos para jugar Esa es una frustración grande Ahora, güey No hay nada mejor Y el otro día lo puse, güey Que tener un novio, güey Que llego y me dice Güey, tienes Pokémon, güey Vamos a intercambiar Y estuvimos el domingo, güey Tres horas jugando Pokémon en pareja, güey La cosa más romántica que he hecho en meses Es que también tu novio es una verga O sea, también, también Seamos sinceros O sea, hay gays Hay gays Y nosotros Y ustedes No, pero hay gays y el coffee Sí, coffee El coffee sería bienvenido aquí a hablar de Pokémon Erga, coffee Lo he invitado, güey Pero Escorto, güey, le causa Escorto, güey, le causa como este sentimiento como de Pero lo que saco de lo que acabas de decir El coffee sabe que vio con Entei, güey Sí Eh, Entei, Entei, güey No mames, qué buen cotorreo, güey Entei Lo que entendí es Clávate la belleza y majestuosidad de Entei Por eso, Donta No nos vamos a rendir hasta que juegues todos, güey Hasta que ves la verdad Me vas a echar de adelante para atrás, güey Hasta que me digas que es un pinche Groudon Ese pinche día Hablamos, bro El día que me digas, ¿sabes qué, pinche Puni, güey? Suiza me ha costado un huevo atraparlo, güey He estado dando vueltas por la misma puta región Me sale, güey La cago, no me aparece en tres meses Ese dinero No sabes, güey Eso es Pokémon de legendarios Ese es un mundo de dolor, güey Es un puto mundo de dolor, güey Y toda la mística que está alrededor de los legendarios de Justo de Gold y Silver, güey Es el pedo de Legendarios de Crystal No, de Crystal, güey Es el pedo de los Missing Numbers, güey No mames, esa majestuosidad, güey De que no sabes, de que estás viendo el diccionario Y te pones como pendejo a ver qué letra, qué significa, güey Te falta eso, güey Y por simple hecho, güey Entraste en un mundo de dolor, güey Pero es un mundo que, de alguna manera, me perdí, güey Y lo admito, güey Admito haberme lo perdido Pero hay una cosa bien bonita de Pokémon, güey Y escucha, güey Estoy jugando este juego otra vez, güey Y es recordar, güey Todo lo que me gustaba del primero Porque en esencia se mantiene igual Y eso es lo que sentimos cada vez que jugamos Ahora, a lo que voy con lo que acabas de decir Es que antes no lo jugabas Lo dejaste jugar porque te estaban arcosando Y ahora que eres maestro Les puedo decir, no me importa No, no, la verdad Van a tus alumnos a jugar Pokémon Ahorita están jugando Braith, Limbo y Bastión, güey No, pero Pokémon No, padre La lección de toda la vida, güey Está en Pokémon, güey Si no pudiera Es que sí, güey Es que sí, güey Es que sí, güey Parábola de Pokémon Ahí tengo una parábola de pinche Pokémon, güey Venga El pinche vecino Jete, güey Sí El pinche sobrino del pinche Ok, güey Por pinche Gary, Gary Y Gary, güey Por andar de egos, güey Uno, el humilde Le rompe la madre Es que, ¿sabes qué? Es una lección de vida Hay una lección de vida Muy fuerte que yo aplico Que el que se excita pierde, güey El que se excita pierde, güey Siempre Piénsenlo Si chambeas de más, te rompes El que se excita pierde, güey Entonces Esa es la lección que Gary Y Ash Nos dieron En el 98, brother Sí, sí, sí Yo también Ese juego sí lo jugué, güey Hoy a Shea Ahora Bueno No, 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 por favor No, no, yo iba a decir Quiero que me spoileren algo del Pokémon que viene ¿Qué? Algo random Híjole, yo A ver Están verguísimas los starters, güey Toda esta discusión empieza porque yo dije una Dije una Voy a decir pendejada Porque si no digo pendejada Se me van a decir Dije una pendejada Una pendejada Vi los videos de Pokémon X y Y Y algo en mí se movió Quise Quise volver a jugar Pokémon Estos dos me fueron encima con cara de ¿Cuándo fue la última vez que jugaste Pokémon? Yo no, pues La versión amarilla Cabe señalar que somos personas perfectamente normales Con trabajos Con novia Sí Cagamos los temas Pues no respiramos Debemos Debemos Crecimos, güey Yo debo Pero ahí te va el pedo central Yo debo Yo rento, brother O sea, yo desde ahorita les digo que rentamos O sea, no tengo nada mío, brother ¿Sabes? Si hay algo O sea, el güey El Asher Que conoce Vives el prestado Es un güey bien normal Bien clase media Así de No tengo nada mío Más que mis Pokémon Más que Más que mis putos juegos, güey Es lo único que tengo, güey O sea, la lección más grande Como el padrino es la Biblia de todo, güey Cada en cine, güey Pokémon es nuestra Biblia, güey Todas Ningún juego te da la cantidad de pinches lecciones de vida con Pokémon, güey Ni las felicidades Estaba muy lindo, güey Que en Score tuviéramos Que en Score tuviéramos una parte que fuera Sobre lección Pokémon Administra tu tiempo, güey Administra tu tiempo, tu dinero Perdón Administra tu tiempo no es una lección de Pokémon, güey Güey, qué buenos juegos Tenían los putos japoneses Sé independiente No que aquí puro mamado matando, güey Sí, sí, sí Eso es a lo que iba en un principio, güey Se ubica Es bien inocente Y está jugando Super Nintendo, güey Y lo deja de hacer Porque tiene que ir a empezar como su aventura Está bien cabrón eso, güey Está bien cabrón Y nunca vuelves a ver Super Nintendo Ahora juega, güey Y ves un Gamecube Ya, bueno, ya después ves un Gamecube Y un güey Y un güey Les madran el cuarto y así Es un Nintendo, güey Y tú, yeah Claro Y encima de tener esa consolita Güey, yo ahorita en el siguiente día Lo bonito es que vamos a poder seguir hablando de Pokémon todavía Hay otra roguita Sí Vienen otras rolas Banda Y en unos momentos Para variar el Doctor Pokémon ¡Gracias! 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 Acabamos de escuchar el tema principal De Ni No Kuni Estoy reservando ayer Estoy reservando ayer Un momento de mi año Estoy pensando que una parte de mi año Se va a llamar Ni No Kuni Y nada más, güey Yo también Esas veces en las que no quieres Me da miedo que llegue Bioshock No quieres serle infiel a nada, güey Sabes que quieres serle fiel a un solo juego Durante un rato, güey Quiero que el juego al que le voy a hacer fiel este año Va a ser Ni No Kuni, güey Jugué la primera hora, güey Jugué la primera hora Y esas veces que Que puta, hasta los pinches poros de la piel Se te ponen Se te ponen muy mal, güey Y empiezas a sentir Hay un mundo fantástico Y quiero formar parte de él ahora, güey No lo había pelado yo, fíjate ¿Nota? Sentía yo que era como un puto juego clásico De Nanko Bandai Que no pelo hasta que Pasa algo muy sobrenatural Hasta que salgan niños chingones ¿Creerán que en Gamers? Vayan a Gamers Compren en Gamers TV Compren en Gamers En tiendas Gamers es bien barato No, en serio es bien barato Pero Si, no, neta es muy barato Pero la única razón Por la que todavía no lo tengo es por eso No, espérate, espérate ¿No saben cómo luchamos, güey? Por traer la pinche Wizard Edition No sabes cómo se pusieron de mamones, güey Para poner ese pedo ¿Sabes por qué? Porque solo querían vender en su tienda, güey Querían que la Club Nanko Se hiciera famosa, güey Y tienen razón Venden cosas bien chidas, güey Pero pues Desgraciadamente La versión que llegó hoy Hoy Ya está disponible En Todas las tiendas Hasta digitales En la normalita Y pidieron un vergo O sea, sí va a haber Y si puedes ir ahí a la parte de atrás De la facultad de filosofía, güey O sea, y nada más porque nos convencimos, güey Neta Y ahí venden el libro en fotocopias Güey ¿Sabes qué pasa? ¿Hace cuánto que un JRPG no Toca fibras bien sensibles, güey? ¿Qué trampa tiene Nino Kuni, güey? Nino Kuni nos está Nos está metiendo al universo Que ya amamos, güey Este o no en videojuegos Ya lo amamos ¿Sabes qué es lo más triste? Que todos como gamers Estamos en un punto Donde para nosotros Y de alguna manera, pues Perdimos a mí No, los que trabajamos Pues podemos comprar un juego De vez en cuando Entonces, muchas veces Tenemos backlog O sea, tenemos juegos Que no hemos jugado Y lo más cabrón Es que en esta época Como que uno Ya no tiene esta esperanza Por los RPGs Dices, no, mames Es demasiado tiempo Para que le puedo dedicar Dices, no, lo que viví en Chrono Trigger Ya no lo voy a vivir en ningún lado, güey ¿Sabes? O sea, y eso piensas Sí Pero de repente Salen cosas como Nino Kuni Y dices, verga Qué bonito está este pedo Y salió en el 2013 No mames Ojalá pueda dedicarle Las 80 horas que pide, güey Sí, porque muchas veces Ya uno sufre de 2013 Es que salen a 2012 Porque a principio de año Me encanta Te pones a jugar Todo lo que se quedó En el backlog, güey Y puro juego bueno, güey Puro juego increíble, güey O sea, pero Nino Kuni A mí me pasó Que lo vi en casa de Renzo Renzo andaba jugando Y sabes que Me llegó antes Entonces, este Trabajo en Sony Entonces, güey Yo así de Oye, pinche Renzo, ¿qué es esto, güey? Todo el mundo anda mamando, güey Me dicen Nino Kuni Y yo así de, güey ¿Qué? What's the deal, güey? Me lo puse Y sabes qué Tocó esa fibra que dije No mames Puto Wind Waker Y me sentí miserable No sabía que había hecho yo mal, güey Por no pelear un juego tan verga, güey Sí Me hicieron unas pinches peleas Y dije No mames Sí, lo que se convierte en Pokémon Necesitaba Necesitaba esta clase de puto juego, güey Y no lo había encontrado, güey A mí lo que me gustaría Es que se hiciera una franquicia Ok Porque sí me gustaría tener uno por generación O sea, uno cada siete años ¿Un Ghibli game? Sí Un juego de Ghibli Cada siete años, güey O sea, uno por generación Como si fueran Zeldas, güey Bueno, que Zelda ya salen De a dos Bueno, sí Más bien sí es Como lo hace Level 5 Sandrían como tres por generación Sí, Level 5 sí ordeña mucho, ¿verdad? No sé Pero salgan buenos juegos, güey Sí Ni qué decirle Y eso que decías tú de ese sentimiento Yo creo que es algo que conserva mucho Level 5 ¿Inocencia? Desde Dark Cloud Sí, y Dark Chronicle también Y Dark Chronicle De regalarte estos juegos que rayan Dark Chronicle es una puta maravilla, güey Son esos juegos que rayan un poquito En tratar de innovar Un poquito, güey Es lo que pasaba con Dark Cloud Este RPG que decían ¿Te gusta Zelda? Órale, aquí está, güey El puto Renzo quedó de regalármelo, hijo de puta Que no esté escuchando Yo todavía lo tengo, güey ¿Qué? ¿El Nino Kuni o el Dark Cloud? No, el Dark Cloud 2 Güey, ese lo cambié, cabrón Estás muy menso Sí Pero me gustó más el 1, güey El 1 está más naif, güey Está más fácil Pero está mejor hecho El 2 es un juego grindero Esos juegos que nada más quiere de ti Tu tiempo, güey No te regresa tanto como tú le inviertes, güey Creo que Nino Kuni Aparte el 1 era el Zelda del Play 2 Güey, creo que Nino Kuni, güey Sí Es precisamente lo que estoy diciendo, güey Es el juego que te va a decir, güey Es esa pareja celosa, güey Te va a decir Dedícame todo el tiempo que tú tengas, güey Prometo regresártelo al doble Prometo regresártelo con alegría y con placer ¿Sabes qué? Al doble Es esa pareja que dice Ah, tú te lo pierdes Tú te lo pierdes Y tú con coraje de ¿Por qué, verga? Y nada más te pudo sacar Y dices No, no mames Perdón Perdón que agarré Dead Space 3 Perdón que agarré Bioshock Le tienes que pedir perdón a estos juegos Perdón Perdón que viene Grantefauro 5 Neta, le voy a tener que pedir esa disculpa Ese juego merece mi tiempo, güey Desde la Nakel Nino Kuni te juzga, güey Espérate, a mí desde la tienda, güey Me está juzgando este juego Por no haberlo comprado De estar juzgando hoy, güey De día uno de él, güey Porque te apuesto que te daría un chingo de coraje Si digamos que llega la siguiente generación Y de repente te platica alguien Oye, güey, Nino Kuni Y tú así de no mames ¿Era de Xbox, cabrón? No mames Y regresar Y perderte toda esta magia Que todo el mundo ya disfrutó, güey Pero ojalá y tengamos todavía Este amor Y ojalá y tengamos Neta este amor Por los juegos que son inocentes Sí O sea, ojalá Y las nuevas generaciones Los niños no sean tan pendejos Y neta sepan Valorar, güey El pedo de la fantasía, güey El pedo de la inocencia De esta fantasía Yo creo que Para mí el El pedo de los niños No hay bronca O sea, los niños Sí lo pueden seguir haciendo El pedo de niños, güey Igual que el pedo de humano, güey La bronca del Es más del joven Que no quiera entrar a ese mundo ¿Sabes? O que lo va a comprar Porque dice que lo van a juzgar O que lo van a comprar ahorita Porque es como un anime, ¿sabes? Pero no lo están valorando realmente Por lo que es Güey, neta, ando con el mejor güey del mundo El otro día le enseñé a Nino Kuni, güey Y volteé y me dice Güey, no tengo Playstation Pero te lo voy a robar para jugarlo Sí Y aparte están barras, ¿no? Están como tres bolas Un pedo así Sí, por lo menos diseño Dios me perdone Renzo Pero qué culero está Yo lo compré chingado Y está feo La verdad, está bien feo, güey Está feo Oye, manden unos seis Nino Kunis para score, ¿no? Te mamaste Renzo con Oye, Renzo Es que Renzo lo diseñó Sí, lo tradujo Todo, todo Renzo se cae la PCN Oye, Lorenzo, no mames Si se cae la PCN Es porque a Renzo se le fue la luz Exactamente Así se las pongo Si no acepta tarjetas de crédito La pinche ¿El 7? No, no, desde el 7 Oye, ¿jugaron Papu y yo? ¿Eh? ¿Jugaron Papu y yo? Ahorita si quieres hablamos de Papu y yo Sí ¿Papu para PSP? No, para Play 3 No, Play 3 Vamos con más música Pueden seguirnos en ArrobaScoreVG También en Facebook.com DiagonalScoreVG Y sobre todo Meterse desde sus navegadores A Score.VG Navegadores Donde ahí puede usted escuchar Tantas veces Como quiera Ahorita hablamos del perro Bermúdez también Ya regresamos Ahorita hablamos del perro Bermúdez 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 Gracias por ver el video. 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 No llego a ese nivel. Doctor Pokémon, ¿cómo se llaman los tres Pokémones legendarios de Black? Zekrom. No, ese es, bueno, ese es más legendario todavía. Los que están en la cueva, en el bosque y en el Charis. Más importante que eso... El que capturé ayer, güey, parece como un Lorde Inglés de cuatro patas, güey. Entei. Parece como... No, no sabe lo que es Entei. ¿No? Doctor Pokémon, tengo una pregunta que la otra vez me hicieron... Estaba yo caminando por aquí por la Ciudad de México y me detuvo una persona y me dijo... Un joven, un joven, un joven y me dijo, la próxima vez que usted vea al Doctor Pokémon, pregúntele si comparten la misma, el universo ficticio con Digimon. Fíjate que... Buenas noches, antes que nada. Fíjate que esa persona de tener un serio problema mental es, creo yo, que padece de sus facultades mentales. Digimon es por mucho una de las peores creaciones del hombre humano. Apuesto que sea... Del diablo. Del diablo. Pero ubicas la extraña amistad que hay entre Tamagotchi y Pokémon. O sea, no se estorban porque Tamagotchi dices, ah, qué verga es Tamagotchi. Qué verguitas están los monstruitos esos. Y viven en un huevo, viven en otro planeta. Del punto de vista creativo, por el amor de Dios, ponerle de acabado Mon a todos los Pokémones, digo Digimones, y el simple hecho de poderlos... Se aman, sentó que Mon. Digimon, digivolucionar, pero también regresarlos a su forma original, era un insulto a toda la persona pensante. A todo el darwinismo. Del universo. Dice usted que no merece el sufijo Mon, deberían llamarse... No merece ni respirar ni vivir. Exacto. Es por mucho uno de los peores insultos, su serie de televisión carece de cualquier línea. ¿Te acuerdas que te cagabas y decías, verga, güey, pero está en PlayStation, güey, y está en 3D? Y están horribles, güey. Y están horribles. Les recomiendo evitar a cualquier costa a esta serie farsante, aburrida, para sus anormales, probablemente para cualquier persona que tenga una facultad mental. Es como para la banda que juega Yugi. Oiga, doctor Pokémon, ¿y usted puede contarnos alguna anécdota con alguno de sus Pokémon? ¿Qué se sintió su primer Pokémon legendario, doctor Pokémon? Te voy a decir una cosa que voy a recurrir a una de mis amadas sagas. Pokémon Silver, era. Me encontraba yo en esta caverna oscura, llena de Golbats y Zubats también, de una familia completa. De vez en cuando un Hunter, un Gengar. Y me encontré con este Luya. Pokémon dificilísimo, una pelea que me tomó varias horas ganarle. Me encontraba yo... Pero tenía un Sealscope para ver a Gengar ya. Exactamente. Pero me encontraba yo en un problema muy crítico con Luya. Tenía un por ciento de vida. Pero el Pokémon, como cualquier Pokémon que está luchando para no ser capturado, estaba usando la técnica de Blinding. Entonces se cubría y se cubría y se cubría de esta como niebla. Entonces obviamente sus stats subían demasiado. Entonces las Pokébolas que yo aventaba por más, que eran Pokébolas de gran calidad, porque obviamente yo uso las mejores. Siempre usan las mejores Pokébolas. Yo siempre tengo ahí mi línea de distribuidores que me vende. Autorizada. Autorizada y todo. A mí me la regalan. Es un honor para mí que tenga esas Pokébolas. Me encontré aventando demasiadas. La mejor bola para el mejor entrenador. Una duda, ¿cuántas Pokébolas son como símbolo de calidad para atrapar un Pokémon? ¿Hasta cuántas es permitido? Mira, la regla general, según el último documento oficial de la Unión y Asociación de Información, de la Información, de la Información, el y... bueno, ya sabrán cómo se dice. El y Pokemai. El y Pokemai. Dicta que el uso correcto de Pokébolas es número tres. Ok. Puedes intercambiar sus diferentes tipos. Puedes usar Great Ball, puedes usar... Ultra. Ultra. Puedes irte un poco más sencillo y clásico como yo, la Pokébola roja. Porque eso luego afecta cuando sacan los Pokémones, ves el color de la Pokébola. Y se delata el mal gusto. Y se delata el mal gusto, obviamente. Porque si no tiene una Master Ball, es de pobre, ¿no, doctor? No, fíjense que es... Pero también está la otra perspectiva, ¿no? Puedes sacar un Pokémon legendario. Con un humilde Pokébola. Te lo sacan con una... Eh, Pokébola de la estándar. Es el pedigree de los Pokémones. Ese güey sabe qué pedo. La Pokébola es el pedigree de los Pokébolas. Es un desperdiciador que aventó 100 Pokébolas que pegó. Pero qué fino, hombre. Fino, fino, fino. Qué rico, hombre. Pues sí. Pero sí, el número oficial es 3. Después de 3 es, obviamente, por regla oficial, muchachos, no lo olviden. Que ahí, pues, ahí aplica el... Ahí muere. Pues no, pues hay que dejarlo dormir. O simplemente el clásico... Ron. Que... Ok. Cuando te encuentras un Pokémon de gran jerarquía... Cuando sabes perder, es admirable. Es admirable decir, ¿sabes qué? Ron. Pero te voy a encontrar. Sí. Y te voy a cachar. Ya te vi. Ese es, según el Pokémon, la regla... Y Pokémon. Y Pokémon es la regla oficial. Muy bien. Muchas gracias. Nos ha sacado de bastantes dudas. Entonces, la próxima vez que alguien se encuentre con alguna de estas personas que aparecen en sus facultades mentales y quieran mencionar o sosiales con Digimon, ¿qué sugiere hacer? ¿Igual corremos como en Pokémon o hay otro tipo? No, simplemente saca tu querido guante blanco y dale un cachetador. Perfecto. Te lo merece. Es un insulto hacia la raza humana. Ahora, en otros temas, el Pokémon Growlithe es el 058. Ya tenés más. Ya estamos en el 058. Bien detallado como el Poppy Pokémon. Es un Pokémon interesantísimo de fuego. Que recordaremos que en Pokémon Snap nos dio una de sus mejores fotos a muchos de nosotros. 60 era el límite. 60 era el límite. Entonces, un dato para obviamente no alargar el programa tanto. Y como siempre, uno preocupado por cómo dicen las cosas en el extranjero. Growlithe. Para los de mundo. Ustedes viajeros del mundo, personas que viajan el multiverso que es el mundo, sepan de una vez que el Pokémon Growlithe en este lenguaje. Un segundito que me ahogo. El Growlithe en español se pronuncia Growlithe. Muy bien. Growlithe en inglés se pronuncia Growlithe. Growlithe en japonés se pronuncia Gardie. Porque es bien interesante que es Guardián, perro. Entonces, Guardi es el nombre correcto. Muy bien. En francés se llama Caninos. Más interesante aún. En alemán, Fucano. En italiano, Growlithe. Y en coreano, Gadi. Es la primera vez que tenemos una pronunciación sencilla para un Pokémon tan hermoso. Gabi. Gadi. Ah, Gadi. Perfecto. ¿Todo claro? Y sobre este Pokémon, ¿por qué tiene como un pelaje tipo tigre? Es como debido a sus ancestros asiáticos. Growlithe comparte este específico fuego. Pelo en forma de fuego, por su, obviamente, gran jerarquía. Y no olvidemos que su evolución es Nine Tails, un Pokémon muy respetado por todos los coleccionistas. Muy bien. Muchas gracias. Perfecto. Vámonos con más música. Ya regresamos. Con Poké. Pero con Score. Score. Con Poké. Con Poké Score. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué acabamos de escuchar? ¿Ustedes saben? Acabamos de escuchar el trailer team de Where Is My Heart. Un título que seguramente Dumta lo puso porque él captura hasta Pokémon es indie. No, de hecho, ¿sabes qué? Esto es un envío en secreto de Renzosh. ¿Por qué nos mandas juegos que no sabemos qué chingados son? ¿Qué te puso, güey? Aseguro algo de PCN. Al doctor se le cuatrapió el pedo, era Arcanine, pero... Ya se fue, ¿no? No, es que... Se disculpó mucho. Yo te lo dije, güey. Jetlag, Jetlag. Yo te lo dije, que estás bien chavo ya, güey. Hasta yo te lo dije, güey. Pero él no es el doctor. Hasta yo se lo dije al doctor Pokémon. No, 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 se le cuatrapió el problema. Aparte, pinche Renzosh ya se fue del chat, ¿no? Ya, ya no está, sí. Bueno, todo lo que tenemos es Where Is My Heart. Fue una canción muy linda, de un juego muy lindo que nadie conoce. No, ahí dice... Pinche Renzosh. Él lo va a tuitear, lo va a tuitear después. Arroba Renzosh. Ahorita, pregunten. Vámonos con más música. Ah, no, no, espera, espera. Hablando de códigos. Ah, sí, de hecho, más bien... Sí, aprovechemos un poco. Tenemos un fan del show. Arroba Yardín. Ajá. Con doble L. Saludos a Luca Turichi. Que... Voy a decir saludos, voy a decir saludos a Normac. Sí. Y a Ariel BM, God of Prieto, qué chingón. A Alan Warpzone, que siempre está viéndonos. Renzosh que dice, acá ando, biches. Así ni habla, no eres cholo. Menso. Oye, pero... Genés, siempre un tipazo. Máster Ortiz, hola, Máster. ¿Está Máster Ortiz? ¡Máster! Máster Ortiz es un dios. Oye, a ver, Acher. Acher, acher. Es un dios, Ortiz. Un dios. Es la sección de saludos. Es que, güey, yo no puedo hablar del juego, entonces mejor lleno de contenido. No, 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 pero es que, güey. Acher. Yo estoy en tele, güey. Ayer. Tenemos un regalo que nos mandaron. O sea, fue literalmente... Él me dice, oye, mi play murió. Tengo un código para el beta de God of War Ascension. Ahí les va. No lo voy a poder usar. Se los voy a regalar a Score, güey. Yo no... Primero que toca... A ver, esto es, este... Align. Ah, lo puedo leer yo como la primera vez. Es Jardín. Entonces, más bien... ¿Sabes qué? Lo voy a poner en el chat. Sí, tal cual. No, no, no. Lo digo para que lo pongan. Lo digo para que lo pongan. Es más fácil. Ah, el Twitter. Es más fácil. Sí, el Twitter. Es más fácil. Tienen que mandarle... Deberías dejar el último... El último... Eh... ¿La última letra? ¿Carácter? ¿Mising? Con un missing. Con un signo de interrogación. Así lo hicimos con Isaac. ¿Te acuerdas que el último número era... Con un puto missing nombre. Secreto. La verga. Y... Bueno, quien se lo gane, mándenle un reply. Es Tutipol. Es arroba... Doble L A R D I N. Jardín. Como yarda. Oye, padrísima la venta. Padrísima. No sabes qué... Le agradecen. La maravilla del multiplayer moderno es la venta. Para mí God of War se murió cuando acabó el 3, güey. ¿Por qué? ¿Estás hablando bien o mal? No, nada más. O sea, no me imagino un juego de God of War post... Digo, no sé si... No tengo ni idea de qué va a ser Ascension. Así que capaz que estoy diciendo pendejada. Pero no me imagino ningún juego que pueda después del 3, güey. No, el puto 3 acabó en... Oye, ya estoy cansado de hacer God of War. Maten todo. El 3 fue un pedo de ya, güey. Ya no hay manera de que haya otro juego después de esto. Oye, ya lo hicimos tan bien. Pero estuvo bueno. Muy bueno. Y yo acepto el... Como venga el Ascension. No hay pedo. Por echar putazos estoy feliz. Como quien se eche el padrino. Es que a mí me gusta mucho God of War. Que la sangre te hierve con gusto, con pasión. ¿Sabes qué me caga mucho? Que esté tan tenso. La historia me caga. El juego me encanta. A mí Kratos me caga, güey. A mí el ambiente me encanta. Los personajes me encantan. Me encanta todo. Me encantan los personajes mitológicos redefinidos, güey. Y todo el pinche arte del juego es brutal, güey. Pero Kratos es este pinche... Es un marín, güey. Es un marín gringo, güey. En Grecia, que no le corresponde. Sí, no, no mames. No le corresponde. No estás tan enojado, brother. Es el personaje enojadísimo. Lo que pasa es que es nigga, güey. Y si estás tan enojado, pues bájale igual y coge. Sí, sí, sí. Y lo que pasa es que lo hace... Te descarga. Lo hace y sigue enojado, güey. Sí, sí, sí. Es viva prueba de que el... Coge un rato, güey. Coge un rato y... Kratos es el personaje más nefasto. O sea, no nada más en el minijuego. O sea, coge bien un rato. Y es nefasto porque... Porque lo hacen nefasto. Lo hacen para que lo... Porque qué cagante es, cabrón. Pero qué pinches diálogos más verga tiene, güey. La neta. Dentro de todo lo encabronado que está, me traba todo el pedo como... ¡Athina! De católico encabronado con Dios, güey. Católico encabronado con Dios. ¡Dios! Eres un cabrón. Te voy a matar como luchador. Eres un canalla, güey. Oye, ahí les va el código. Que ya igual en el chat dijeron... Oigan, el beta se acabó ayer. ¡Dáselo! ¡Dáselo de todos modos! No deberíamos de darlo. Lo bueno es que alguien recibió un código muy bonito. Muy bonito. Está ese código. ¿Ese código lo pueden enmarcar? Tengo seis códigos, ¿eh? O si los quieren. Si alguien trolleó, vais a la verga. Si no, hasta Renzo. Oigan, mándenme un Nino Kun y estoy pobre. ¿Sabes qué? Yo digo que le manden un mention a Renzo y le pidan que pongan la beta otra vez. Otra vez. Que nos explique qué pinche juego puso, güey. Con que pague la luz, ya, jala el beta otra vez. Díganle a Renzo que nos explique qué juego puso ahorita. Es que lo quitaron porque el pinche edificio es donde le dieron, es donde estaba, ¿no? Ahí con este... Sí, ya lo expliqué en Nueva York, ¿no? Ahí en Nueva York donde vive Renzo. Ajá. Te estamos troleando, Renzo. Te extrañamos a ti y a tu pelo de pello público. ¿Cómo se llamaba el que cobraba la renta ahí con Renzo? ¿Reptilio o qué? Reptilio, güey. ¿Maurilio? ¿Maurilio? Vámonos. Está bien verga, yo viví con Renzo. Es que aparte, como es grabado, güey, la beta era de ayer. La beta era de ayer. Bueno, disfruta. Disfruta. Te amo, Renzo. Escucha. ¡Gracias! 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 Ya vas a empezar! Tienes seis problemas ¿Ya vas a empezar? Estás siendo un mundo de dolor No le hables así a tus mayores No le hables así a tus mayores quien es la única persona que conozco que le gusta sufrir la verdad son esos masoquistas Neta ¡C 250, anyhow! Ojalá Konami te de el placer de la vida de un juego que te encantó Habla de tu puto Fire Emblem, cabrón lo único que iba a decir que la música se me hace increíble y se me hace súper épica y sobre Yukaetsu Hiyoko el compositor ahí te va el compositor de toda la música Fire Emblem entró como programador a Nintendo y de hecho su primera chamba fue esa fue programar y de ahí se nota la calidad de la música eso no lo puede hacer ninguno de los güeyes de Suikoden no has jugado Suikoden 2 los tengo y la música de entrada viene en CD este güey voy a entrar a tu casa y voy a robar tu Suikoden 2 está llena de gente afuera está llena de insurgentes la única vez que quise comprar Suikoden 2 costaba arriba de 200 dólares ahora cuesta como 600 pinche Suikoden 2 600 dólares es que los juegos han subido mucho pinche Dump está mucho güey los juegos güey me gustaría ponerte a jugar Suikoden 2 no mames lo disfrutarías mucho el ritmo en el que están subiendo de precio los videojuegos viejos no tienes idea de lo que vale un juego de Advance ahorita güey porque antes decías ah pinches pendejados es tu culpa es mi culpa creo creo que sí es culpa de Score Score inventó los juegos viejos para que fueran caros no Score mediocremente a ver yo quiero que me digas por qué en gameplay es mejor Suikoden 2 yo los he jugado y también los Fire Emblem a ver y tú no has jugado Fire Emblem estamos comparando dos juegos que no se parecen entonces tú ¿por qué los comparas? ya sé güey porque yo quiero hablar de Suikoden 2 es como si yo tengo un hijo güey voy a querer meterlo en la conversación cuando sea güey ¿qué? ponle Suikoden a tu hijo 2 2 no no mi hijo va a tener que jugar el 1 primero güey no 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 que le pongas de nombre güey con las 108 estrellas del destino güey y mandarlas al 2 güey tu primer hijo se va a llamar Suikoden y el segundo Suikoden 2 pero todo eso va a cambiar con los juegos de Pokémon Crystal güey Arturo me corta los huevos si le pongo Suikoden 2 a mi hijo güey me corta los huevos pero está bien no lo vas a dejar salir y se va a volver especial igual que el juego le falta un óvulo para empezar a ver ¿cuál sería? a ver esta pregunta está muy buena güey a ver ¿cuál sería? ¿cuál es el nombre de personaje de videojuego más políticamente correcto y lindo para ponerle a hijo o hija yo sigo pensando que Zelda está chido Naomi como nombre de chica es lindo en sí güey Naomi ponle John Naomi ponle John si le pondría a Zelda a mi hija a ver ¿se llamarían con un Crono Mastretta güey? si mi hijo se llamara Crono pero es que también está está otra güey la neta Crono es un hombre tan verga si le pongo Crono a mi hijo Crono está verga güey oiga Don Crono aparte aparte cabrón se ve como un güey que neta estudió ¿qué tan cabrón está el pedo? catedrático ¿qué tan cabrón está el pedo? que el juego se llama Crono Trigger Crono de tiempo y él se llama Crono sí 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 es un tipazo Crono güey o sea mira Crono no dijo una sola pinche palabra y el güey es una verga güey estoy en labor de convencimiento de ponerle Crono a mi hijo me va a tomar un par unos dos o tres años Crono es como como Alfredo tienes una ventaja como Porfirio a tu vieja le quería poner el nombre de Socomón güey ah claro güey Socomón yo le quiero poner no sé todavía no sé que le quiero poner probablemente va a ser como Mariano 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 mira tiene una ventaja si le pones Zelda a tu hija el que o sea y no te quieres ver a lo mejor muy ñoño en una reunión social le puedes decir ah sí es de Zelda que se van a quedar igual ¿no? pero tienes una ventaja que la hija de Robin Williams se llame Zelda no te pases de verga y que viva de eso de llamarse Zelda claro que viva de llamarse Zelda o sea aquí el chiste es que para cuando la morra hostió los Zelda Symphony para cuando tus hijos bueno tu hija se llame Zelda güey ya Zelda ya ya va a ser nombre genérico va a penetrar a las juventudes pequeñas sí ya va a ser nombre genérico o sea así como ah que verga se llama Zelda güey y no la van a trolear ni van a decir que tus papás son los putos ahora si le pongo Mario Mastretta güey suena como nombre italianoso güey ¿cómo quieres ponerle? Mario Mastretta pero Mario Mastretta está chingón está muy lindo güey suena como diseñador de coches bien pagado si le pongo le van a uy Mario Mastretta es millonario güey Mario Mastretta es millonario güey sí 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 de hecho tu hijo si le pones Mario Mastretta es millonario a Luigi Mastretta no porque nadie lo va a querer güey nadie lo va a querer escoger en la escuela ponle Mamery cuando estén Mario y Luigi Mario y Luigi Mastretta en el patio para ver quién juega a fútbol ponle Juan para que saque primero a Mario güey pues entonces ponle Wario no güey uy tu hijo si se llama Wario ¿qué tal? Wario Mastretta güey no por favor va a ser un convenciero de mierda el Wario Sandoval para nuestros escuchados va a ser priguista si tienen un hijo que está medio bizarro pongan cualquier nombre con doble U al principio como lo habíamos dicho alguna vez entonces se puede llamar Guacarlos una vez Yoshi y yo nos entró un rant tan enfermo güey de que todo era al revés con Huawei entonces era como estoy bien guacontento y eso era que estábamos enojados que pendejos muy pendejos eran las 3 de la mañana jugando Mario Kart pero estuvimos como 2 horas entonces los disculpo se habló por favor se habló de Washer Dios nos libra de esos cotorreos si güey no mames me suicido están muy drogados sí entiendo por supuesto que entiendo pero está muy avanzado se ve que le entraron a Mario Kart el punto a la Mario Kart lo inició Jerry del Carmen a quien le mandamos un saludo diciendo que la cúspide de creatividad de Nintendo sería una Baby ese fui yo y que dijo Baby Waday sí fue yo estaba muy enojado yo güey dije pinche Nintendo me caga que meta personajes falsos ya solamente falta que invente a Baby Waday sí entonces Waday sí Baby Waday sí sería el límite es cuando yo diría Nintendo I'm closing the door I'm not buying anything anymore y me iría güey Baby Waday sí sería el límite para mí Baby Waday sí y saben por aquí falta que saquen una pinche falta que saquen una pinche tómbola güey falta que saquen una tómbola Baby órale Wad órale Daisy go y la van a jugar tenis güey que es lo que hacen los guas güey jugar tenis los pinches guas te vamos a extrañar porque si va a pasar oye mañana en la press conference de Nintendo te van a anunciar un juego exclusivo para Wii U de Baby Waday sí ahorita estás creando estás creando un pedo de PR cabrón güey un güey así en pinche Japón con su chicharito que escucha todos los palomones no mames nos descubrieron nos descubrieron güey no mames alarma roja correos güey pinche rey así de no mames acabas de matar my body is ready seguramente tenían un grupo de tres diseñadores ahorita diseñando a Baby Waday sí y como se enteraron se suicidaron güey porque son en Japón acabas de matar a tres diseñadores Baby Waday sí tenis kart party solo tres personas habían en su contrato decía que si se liqueaba se morían güey lo hiciste güey lo hiciste karakiri papá a ti cargue el drama de PR más grande de la historia de Nintendo güey más allá del virtual boy virtual bien continuemos tenemos un listener que más bien me guarda su nombre por si acaso trabaja en el registro civil y en el beacon se acerca y me dice oye porque en algún momento se ha discutido de gente que se llama Zelda me puse a buscar registros de gente que se llama así y encontró como seis nombres pero hay uno en particular que me dice que se llama Zelda Nairu wow eso está como religioso está católico eso güey Zelda Nairu Pérez Pérez me hubiera puesto Nairu de una vez me hubiera puesto Neburia 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 si le pones Neburia a un perro Neburia Gómez oigan háblanos con otras rolas que le pongas a tu hijo Goron que le pongas a un pájaro Neburí ey muy bien continuemos con la consola más vendida de Nintendo si que si el agua la mente si 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 no si 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 no si 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 Gracias por ver el video. 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 Curiosamente un juego desarrollado por Intelligent Systems, los que desarrollan Fire Emblem. Y todo el hardware, ¿no? Todo el hardware de Nintendo, de hecho. Y de repente se desvían y hacen cosas como puzzles, güey. Hacen hardware y software, eso está bien interesante. Y hacen puzzles games como Panel de Pon o Tetris Attack. Ah, sí, claro. Pushmo. ¿Pushmo es de ellos, güey? Pushmo, Crashmo. No me acordaba, güey. Y de repente los pusieron y de repente los pusieron a hacer un juego de pinball que salió para Virtual Boy. No van a hacer nada para... No van a hacer nada para... No van a hacer nada para... Y también era de ellos. ¿Tú sabes todos esos juegos que casi salieron para Virtual Boy, pero no? No, no, no. Había un Mario, güey. Pero había varios. ¿Sí ubicas? Sí, sí, sí. Y había un Zelda, güey. Había un Zelda, güey. Ver. Imagínate, un Zelda en Virtual Boy hubiera estado bien bizarro, güey. Hubiera estado marihuana. Chingado, güey. Ojalá hubiera pegado a esa madre y hubiéramos visto un poquito más de juegos. Estaríamos más ciegos. ¿No? ¿Qué? Si no, esa madre iba a dejar ciego al mundo, güey. No. No. Porque era rojo. El rojo es pano, dejar ciego. No, qué culero que solo vivió tan poquito. Yo jugué cinco veces Virtual Boy. Es como el hijo abortado de Nintendo. Yo le regalé uno a Ofelia. Un Virtual Boy. De hecho... De hecho tenemos un reparo pendiente todavía. Ah, ya tengo la herramienta. ¿Ah, sí? ¿A qué le falta? Pero un regalada. ¿Eh? El Virtual Boy tiene... Uno de esos cables que son planos, si sabes, que se... O sea, que son impresos sobre plástico. Y... Se pega. Entonces toca volver a soltarlo por el cable. ¿Por qué? ¿Se quedó ciego de un ojo? Sí, exacto. Es lo tradicional. Ah, yo tengo uno también que está ciego del ojo. Lo hacemos los tres y a ver si nos sale. Creo que... No, Casper lo arregla, mi primo. Ah, no manches. Bueno, pero hay que intentar. Tengo a la cara. Eche, Casper es una verga, güey. Y un saludo a Casper. Casper debería estar aquí, güey. Casper, quizás los zapatíos lo conozcan de San Juan de Dios. Pero es una verga, güey. Casper es un ser sumamente receptivo, güey. En mi opinión, Casper es un artista, güey. Sinceramente, yo veo a Casper y digo... Verga, este güey es un artista a la verga, güey. Y tiene un podcast con el mejor nombre que ha existido de un podcast, ¿no? Yo he estado dos veces en la hora racional. Escúchenla, güey. No mames, qué verga cotorreo se arma. Está en un fino cotorreo, güey. Sí. La hora racional está bravísima y... Por ahí de... Creo que va a ser abril o marzo, cuando viene Underworld. Vamos a hacer una hora racional aquí en el depo. Oye... Y lo van a invitar a Underworld. Un saludo a FT Casper, ¿no? Sí. Sí. Y ya que en saludos, también un saludo a Artemio, que estuvo de cumpleaños. De cumpleaños ayer. Muchas felicidades, Artemio Urbino. ¿Cuántos años cumple a Artemio? Le digo, Artemio, qué pedo, güey. Estás emocionado por tu cumpleaños. Y me dice, pues no, güey. No, no. La neta, las vueltas que da el pinche mundo, güey, que son inexactas, no me emocionan. Te cae, güey. Claro, güey. O sea, están viendo la precisión del giro terráqueo para que cumpla. O sea, capaz se está diciendo no cumpleaños ahorita, sino en tanto tiempo. Estaba sus años desde que... Pues es bien inestable ese conteo, brother. Acabó el Super Nintendo, algo así, güey. Güey, yo me comporto como un niño de 14, güey. Seguro. Pues... No me queda. Yo en mi cumpleaños me la paso bien perro. Pero así cojo. ¿Coges? Como niño de 14, como... No, como un niño precoz, güey. Como niño de 14. Es que no me quedó claro. Qué denso, qué fuerte, güey. Fuertísimo. No sé por qué sacaste eso, güey. No sé. Es que... Es muy tarde, güey. Es muy tarde. Sí, ya, ya, ya. Se va a recoger ahorita. Yo digo que es muy pronto. Pues sigan celebrando el Artemisario. Ajá. Mándenle un... Mándenle toda la librería. El problema... ¿Saben qué? Deberíamos cantarle todos a Artemio. Sí. La de... Entre tus manos... Uy, debemos cantarle la de Icaruga, güey. No, no, es la de... Daytona, Daytona, señor. Mándenle, mándenle un tape. Outrun Eterno. Y Metal Slot también. Space Carrier. Golden Axe 2. Todo así de correr. En Arke. En Arke. Free Fighter 1. Y en el fondo. Cave. Cave. Las dodompachi. Que cantar. Para Ibará. Pero ya. Hablando de estos temas Artemiosos. Bueno, yo creo que Artemio no disfruta de su trabajo porque... De su trabajo de su cumpleaños. Porque él nació antes de que se creara el concepto del tiempo. Entonces hay como un rollo ahí extraño. ¿Qué fue primero? Pero... ¿Qué te dijo eso de las vueltas? Algo que... Muy Artemio. Sonriendo, eh. Sonriendo me lo dijo. Disfrutando, güey. Me huyo esas cosas. Es como... ¿Qué? ¿Artemio, neta? Algo que quería preguntar que estuve investigando hace rato. Estaba seleccionando los temas que puse. Qué bien se escucha el Virtual Boy. Se escucha increíble. Red Alarm. Precioso, güey. Y Wario Land. Increíble. El sonido. Pero... Y aparte era de las primeras veces que los escuchábamos estéreo, ¿no? Directo. No encontré info de qué en el hardware, qué es lo que produce el audio. Busqué en varios blogs y todo. Entonces, si alguien por ahí... No. Seguro se sabe, pero igual está en chino. Realmente está en chino. Hay que traer un Yamahita. ¿Qué es lo que pasa? Seguramente. Puede ser hasta uno como el del Game Boy Color como tuneado. Sí. Solo Artemio sabe. Y esta es el... Consola bonita de 8 bits que salió en los 2000. Preciosa consola. No, van a seguir en los 2000. ¿Dónde salió Game Boy? Eh... Pokémon Crystal. Pokémon. Gotta catch them all. Bueno, pues... Es tu destino también. Ahí en su casa... Complétalos todos o vas a morir. Para mí, maldito... Vamos a coger. Para maldito desorden de obsesividad compulsiva, güey. No estoy muy lejos, güey, de empezar a coleccionar como animalito, güey. Güey. Como pinche casa. Si voy a tu casa... La próxima vez que vaya a tu pinche casa, güey. Si no tienes un puto libro de Pokémon, güey, en tu librero, te mando a la verga, güey. Tache. Pokedex. Tache. Un Pokedex, güey. Tengo mi Pokedex de iPad. No, 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 no. No mames. No te vas a insultar, cabrón. En lo que compro el pinche libro de... Tengo una semana jugando Pokémon. Oye, lo pensaron, Dani. Tuvieron como dos segundos de... Como precoz. No, mejor no. Fue este insulto, güey. Está muy lejos. Como que tengo mi... Es como el profesor súper desilusionado. Todo te insulta, güey. Súper desilusionado de, oigan, traigan el libro. Puto un librazo, ya sabes. El profesor ni siquiera sabe que... Profesor, si yo lo tengo en iPad. Ese. No, ¿sabes cómo quedaste? Otra vez. Como cuando de niño comprabas esas fotocopias de Dragon Ball que dijiste hace rato. Como si era un niño que compraba fotocopias de la caja de caballeros del sotico. ¿Para qué te sirve el...? Y la coloreabas con Prismacolor. Espérate, padre. El Pokédex es para coleccionar. Tú ya tienes que saber eso. Y, ojo, estás jugando Pokémon en un 3DS. Y el 3DS trae un Pokédex, güey. ¿Déjame un Pokédex 3D? ¿Déjame decir Pokémon, güey? Trae un Pokédex, güey. Eso es verdad. Podríamos dejar de decir... Trae un Pokédex oficial en 3D, güey. Yo te dije, tú llevaste... Ya tengo ese Pokédex oficial en 3D, güey. O sea, llevaste toda la práctica hacia esto, güey. Lo hubieras dejado con ahí muere, güey. Ustedes parecen Pokémon solamente diciendo lo mismo todo el tiempo. Pokémon, 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 Pokémon. ¡Guau! Pero así son. Los Pokémones solo dicen lo que hacen. Así están ellos. Así están ellos. Sí, somos muy fieles. Pues bueno, unas guañanitas a Artemio. Unas guañanitas. Y vámonos con una rola. Agua Artemio. Sí. Volvemos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Acabamos de escuchar del soundtrack. Patapón 2. Don Chaka. Pon, pon, patapón, pon, 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 pon. ¿Quién puso Patapón? Yo puso Patapón. ¿Sabes qué es lo mejor? Dios ya me regañó. No, ¿sabes qué es lo mejor de Patapón, güey? ¿Qué es lo mejor de Patapón? Que se parece un chingo el nombre a Pokémon. Sí, eso es lo mejor de Patapón. Eso es lo mejor. ¿Asted te pone cara de desilusión? Ya nos odia, güey. Ya nos odia, güey. Ya nos odia, güey. Por favor, dejen de recordarme lo pitero que es mi vida. ¿No? ¿Así es la cara? La verdad, güey. Mira 92. Mira 92. Güey, hasta que no acabes todos, no serás respetado. ¿Tú le dices que todavía tienes un mail en Hotmail, ¿verdad? No, no, no. Puri92. Yo ya le puse a... Puri2000. No, pero de esos que son de Hotmail, Puri92-1002221. Perdón, el que es así es Fer17. Él es el máster de tu nombre más el número. Yo voy a decir Pon Pon Patapón hasta que dejen de decir Pokémon. Sí, pues Patapón. Un saludo a Fer17. Saludo. No, ya en serio. Porque Patapón 2 es muy bueno y lo mejor es que es... Lo mejor es que es... Mejor que el primero. No, no es. No es mejor que el primero. Patapón 1 es un juego que funciona muy bien como una pieza completa y Patapón 2 le quisieron meter gimmicks que están chidos, pero no lo hace mejor que el primero. ¿Y el 3? El 3 está horrible. Está feo. Y la verdad yo concuerdo con... Ya es un pedo de que es más gimmicks y más de lo mismo. Pero Patapón 1, güey, yo sigo jugando hasta la fecha Patapón 1, güey. Me parece un juego bien lindo como para ponerme en sintonía con mi videojuego, güey. ¿Sabes? Que ubicas que tu cerebro y tu videojuego están al mismo ritmo, güey. Es lo más bonito que hay, güey. Que sentí que estás conectado con una máquina a ese grado, güey. Pero con Rhythm Heaven me pasó. Con Rhythm Heaven. Ese tema... I suppose, güey. I suppose. Ese tema pasa muchísimo. I suppose. Con los juegos viejitos como Arkanoid, como Pac-Man, como Galaga. Yo jamás había visto a mi novia Gavivero tan clavada con un videojuego como con Rhythm Heaven, como con Pokémon. ¿Cómo dijiste? Me traba. Esa fue la participación de Gavivero de esta noche. Un aplauso, por favor. Víjense que le gustó... Hay algo muy raro porque le gustó más la de Diez que la de Güey. Es mucho mejor la de Diez que la de Güey, güey. Mucho mejor la de Diez. Y eso que no nos llegó la de Advance, güey. La de Advance sí la jugó, Gaby. Gaby, ¿pasaste el nivel ese de los monitos negro y blanco que iban switchando? Ahí me quedé, güey. Ahí se acabó para mí. Yo pasé todos, menos el último, porque el último tiene botones. O sea, es una guitarra y tienes que apretar los botones. No mames. En un lado, al mismo tiempo que tocas y todo eso. Ah, no mames. Es neto una guitarra. Es como una guitarra, pero esto... De hecho, te estuve diciendo muchísimas veces que me ayudaras y nunca me pelaste. Pero es que ayer no pasaba ni a los cocodriles. No, es que yo soy muy tronco, fíjate. Yo pasé todos y... Yo no paso la puta lagartijita, güey. Yo perdía en Duwap, 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 Duwap. DJ. Es mi favorito. Scratcho. Scratcho. ¿Y qué tendrá que ver como en todo Rhythm Heaven los monos? ¿Qué? O sea, ¿por qué salen tantos monos? Salen monos como con ojos, bien raro, ¿no? ¿Y por qué salen primates? O sea, ¿qué nos quieren decir, güey? ¿Que nos están entrenando como si fuéramos monos o algo así? Es un juego muy de entrenamiento. Salen muchos primates, ¿verdad? Sí, sí, sí. Salen monos y monos, güey. Y todos son bonitos, güey. ¿Pero es que te ofendió o qué? No, 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 no. ¿Por qué salen más? O sea, es... Tienes tanto pelo como ellos. Es el mismo tema de Animal Crossing. ¿Por qué todos son animales y tú eres el único humano, güey? ¿Por qué es así, güey? No, pero fíjate. Son changos los que las vas chocando. Ajá. Luego, es chango el güey que trae la... ¿Cómo se llama? La maraca, la de... Ajá. Taca, ta, ta. Ajá. Ta, 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 ta. Y que vas con él haciendo todo ese pedo. Es un chango el güey que te está checando en el golf. En I suppose, todos son puros changuitos. Ajá. En fan club. Ay, I suppose. ¡Hey! ¿Ves cómo estamos entrenados como animales? ¿Viste? Este güey dijo I suppose. Entonces. Tú y yo como bebés. No, pero... La neta, la neta, no solo les hubiera dicho eso, les hubiera dicho... Hey you, here is my son. Michoca que vive el canto. For you. Que canten tono. Yeah, that's right. I hope that I was yours. O sea que de esto podemos sacar una teoría de que igual el equipo armado de Japón va a sonar como... More than yesterday. Y busquen el video de esta niña japonesa, sé cómo ya lo vieron, que organizó a todo un grupo verdadero de japoneses. Les enseñó la canción de I suppose y lo cantó en vivo, en público, con 500 japonesitos, brincando... Hey, 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 hey. I suppose. Te la comes y quieres llorar de alegría. No, te comes como la niñita cantando a I suppose. Perdón, perdón. I suppose. ¿Cómo? Todos estos güeyes haciendo el show de Rhythm Heaven en la vida real. El show de la barandilla. El show de la barandilla. Ya me voy, buenas noches. Ese es borracho que da risa, ¿no? Yo voy a ir a dormir. Está muy padre el Rhythm Heaven. ¿Iscore? No, ustedes se quedan, yo me voy a dormir. Bye. Bye. Bye, Gaby. Mándenle tweets para que no se duerma. Juega más Pokémon. Disfrut. Pokémon. ¿Qué? Bye. 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 Gracias por ver el video. 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 Estabas naciendo, güey. No, no, no. Se refiere... Estabas jugando con una sola mano, güey. Daniel Mastreta. Mastreta. Se refiere... Hasta que no los juegues todos, güey. Cualquier cosa de los noventas. Hasta que me olvides. Exacto, güey. Tienes razón. Hasta que me olvides. Pokémon está tan bien planeado que puedes grandear, güey, con una sola mano. Puedes ir en el metro, en el camión, caminando. Artemio te estaría pisando en este momento de decir, si tienes que dedicarle atención a otra cosa que no es el videojuego en ese momento, mientras vas en el camión lo estás haciendo mal. ¿Sabes qué? Pero es que... No, no, no. Y aparte, Pokémon... Pokémon, güey. Pokémon es un videojuego. Es un pinche juego hermoso, güey. De Irem. Irem, Irem, Irem. Pinche juego hermoso de Irem, güey. Me rompí el codo. Irem es la verga, güey. Eras un maldito niño parecido a Bonk, con unas orejeras. Era Bonk para pobres. Vivía en el mundo congelado, güey, donde todos los enemigos eran verduras, güey. ¿Qué pasa, poli? ¿Por qué te ves triste? No pasa nada más, trenca. No pasa nada. Aquí está feliz. Aparte, el nombre original del juego es Labyrinth Island. ¿Perdón? El nombre original del juego es Labyrinth Island. Sí, 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 sí. O Maze Island, ¿no? Este pinche juego es delicioso porque era un puzzle suficientemente alcanzable para un niño, pero al mismo tiempo tenía sus retos. Y eran esos juegos que parecía que te metías a un sueño bien enfermo, güey. Y todos los enemigos eran como sacados de un pinche planeta bien loco, güey. Como Pokémon. ¿Quién habrá diseñado estas cosas? No, como Pokémon. Ya, güey. ¿Neta, quién, güey? Irem estaba como marihuanos, güey. Sí, Irem. Aparte, en el NES salieron mucho de este platformer pasivo-agresivo. Este era Puzzle Puzzle, güey. Este era un juego que se veía desde arriba y eras el pinche chamaquito que jugaba con hielo, güey, y echabas hielo, echabas pinche hielo para congelar a tus enemigos, güey. Tus ataques eran con tus propios enemigos. Tú querías acceder a otra parte del nivel, tenías que congelar a un enemigo y aventarlo al agua, güey, para que se volviera un cubo que se convertía en la plataforma que te llevaba al final del nivel. Y todos los niveles eran como pequeños minijuegos en los que tenías que obtener tres bolsas rojas. Y luego llegabas a unos jefes bien chingones. Creo que... Pero, sí, como historia para mí sí es muy importante este juego por ese tema, ¿no? Que es decir, yo desde que era bien, bien, bien chavito, estaba... había un pedo en el que decía, quiero jugar videojuegos, me traba este pedo. Entonces, mi necedad, güey, me llevó a conseguir un juego. Porque aparte, ya sabes que cuando eres niño y te operan, como que era, vamos a regalarle algo al niño para que se sienta menos triste, güey. Fíjate que... Me regalaron este juego, güey. Fue así como, no tengo brazo y me regalas un juego de Nintendo, güey. Y no lo creo. Lo acabé. Con una mano. Estás muy enfermo, güey. Hasta la fecha, güey. Desde niño estás enfermo. Pues luego vi cómo salí, güey. Me gustan los juegos. Algo que es muy curioso de Irem es que como generalmente está más ubicado en shooters, ¿no? Y en Nerd Type y todo. Como esta onda de shooters traseros y arcade. Y esta vez sacaron este juego que pudiste acabar con una sola mano. Nos retó a acabar un juego con una sola mano. Pokémon. Pokémon. Y no es... Carcachamón. Solo tú y yo. Nuestro destino así es. Sí, sí, sí. Continúa, continúa, güey. No me la sé, güey. Por favor. No. No. Espera, espera, espera. Mastretta. ¿Me estás queriendo decir que no te chingaste la serie, güey? No, güey. ¿No viste Las vacaciones de Pikachu en la primer película de Pokémon? Ah, la verga. Te cagas con esas vacaciones. Las vacaciones de Pikachu. Mame, Mastretta. Te falta un chingo, güey. Solo de Pokémon, güey. No, güey. La vida es Pokémon. Por cierto, ya sin... Oye, por dicho, tienes... Sin decir nada que no sea... Todo es Pokémon como dos horas, güey. Sí, Mastretta, por una cara así de... No, por favor, otra vez, no, güey. Parece como... Me queda claro que no los he jugado. Ya, déjame. Esta es una gran noticia que no va a servir de nada para los que la escuchen en tres meses. Pero confirmaron, al parecer, la edición especial de Pikachu. Que solo se vendía en Japón y en el Pokémon Center. Venta ya normal, directa. ¿Qué? ¿Qué? ¿Y te habías guardado esto todo este tiempo, güey? Es para el cierre. Y me saludabas y... O sea, te valió verdad. ¿Cómo? ¿Va a ver qué? Ubica en la edición. Sí. Pues esta semana hubo un evento en Chile, en Santiago, de Pokémon oficial. ¿Y era Pokémon? ¿Y era Pokémon Chile o algo así era, no? Pokémon CL o algo así. Pokémon Center, sí. Y ahí anunciaron que al parecer va a venir esta edición que era súper exclusiva y no sé qué. Ya de una manera normal del XL de Pikachu. Entonces eso nos regresa al tema de Pokémon. Yo no sé ni de qué tema es de ella, güey. ¿Ya se me olvidó, güey? Güey, si un día vas a Nueva York y estás por la Nintendo World Store, güey. Vean el piso de abajo, güey. Qué verga, güey. Cuando eres fan de Pokémon y te dices... Chinga. Y aparte es el primer piso. Es el primer piso. Dicen, fans de Nintendo, vayan para arriba. Aquí es de Pokémon, hijos de puta. La neta, güey. Así como lo escuchas, güey. Dice, ah, ahí arriba están todas tus mamadas de Zelda. De Mario y Zelda y tu puta madre. Y pinche Game Boy quemado. Aquí hay Pokémon, cabrón, en el primer piso. Todas las putas figuras y todos los peluches del mundo, güey. Te placas, cabrón. Te placas. Llegas y... Güey, no mames. Cuando yo llegué, volteé a ver eso y le dije... Chinga tu madre. Tarjetazo. Espero que todos los peluches te abracen cuando llegues a tu casa. Güey, no mames. Tarjetazo en la tienda de Nintendo. ¿Sabes qué significa? ¿Cuánto varo le han metido a Pokémon en su vida? Me regaló este hijo de puta. ¿Cuánto varo le han metido a Pokémon en su vida? Un luguia de peluche, güey. Eso es amor. Un luguia de peluche, brother. Chibi. Chibilugia, güey. No sé de lo que hablan, no sé de lo que hablan. Luguia. Te falta conocer. No sé de lo que hablan. La maravilla que es Luguia. No sé de lo que hablan. Vámonos con otra rola. Que creo que ya se acabó, ¿verdad? Ah, no, todavía faltó. Todavía queda Pokémon para rato. Chigurú. 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 tribus. Chigurú. Escuchamos del soundtrack de Persona 4, Backside of the TV, Juegazo que salió en el Playstation 2 Y que ahora llega al PS Vita Y que afortunadamente Llegó a México Para aquellos que tienen un Vita y dicen Verga, quiero más juegos Ahí está el Persona 4 Este tema es del de Play Creo que arreglaron Unas rolas no sé cuáles Sí, la del principio está bien chingona Y tiene dos personajes nuevos Y todo eso Y dungeons nuevos y la chingada Esta es la primera vez que lo juego Y de hecho Es el primer persona que juego Yo confieso que ¿El primer Shin Megami Tensei o no? Sí Yo creo que mi favorito va a ser siempre Nocturne Pinche Shin Megami Tensei Nocturne es perfecto Sobre todo, yo soy muy gráfico Lo ubicas, entonces pinche Nocturne Además es un poquito emo japonés Pero el diseño gráfico del juego es Perfecto Le voy a entrar Le tengo muchas ganas a pinche A pinche persona Siempre los he visto como ese juego Que se me pasó la La fecha En el sentido de que Cuando salió Persona 3 Ya ese juego es como algo que me encantaría Pero veo el 1 y el 2 Y a mí luego me pasa eso Yo me acuerdo desde el 2 Ya no jugué los primeros Que mal Etcétera Y ya ni pregunto si son seriados ¿Sabes? O sea Final Fantasy ya no juegas O sea No, ahí no le importa Porque cada juego Dices que es nuevo Pero por ejemplo Ahorita con Far Cry 3 Sé que puedo jugar Far Cry 3 Pero tuve que hacer Mis preguntas de mí ¿Importa si jugué el 1 y el 2? Y en todo el mundo me dijo No importa Ya Sé que puedo jugar Far Cry 3 Es que el único que importa De Far Cry 3 Es que se llama Far Cry Que podía llamarse Jungle Killer With a fucking awesome billion No, Far Cry es un Far Cry A mí me emputa Que en México No haya pegado tanto La gente no se No se da cuenta De la verguez Que es Far Cry 3 Fíjate que Yo soy fan En PC Vete a la verga Far Cry 3 A mí me gusta Assassin's Creed Y me duele un chingo Que hayan comprado Más Assassin's Creed 3 Que Far Cry 3 Porque no mames Assassin's Creed 3 Assassin's Creed 3 Es más de lo mismo De la verga Mientras Far Cry Dices no mames Que puto juegazo Pero fíjate que Yo voy a discrepar Un poco con ustedes A mí me gustaba más Far Cry el primero Que estos Yo no lo jugué No, no mames Yoshi Estás demente Como Far Cry ¿Ya jugaste el 3? Sí, sí, sí Pero O sea Como que me quedé mucho Con la idea de No mames Lo de que te drogas Está bien cabrón Güey Far Cry tiene una cosa Que es bien interesante El Far Cry 3 Y es la razón primordial Por la que O sea Ya no puedo esperar Para el momento En el que de nuevo Igual que Nino Kuni Diga Tengo tiempo Para sentarme a jugar esto El pinche villano Güey He visto He visto videos He visto videos de Buzz He visto hasta Entrevistas del actor Que hace a Buzz Y hay algo Para mí siempre ha sido Muy atractivo Para mí siempre ha sido Muy atractivo El villano Mi villano favorito Podría llegar a decir Que es Kefka En el sentido de decir Un villano Que se salió Con la suya Un villano Que llegó a ser Dios cabrón Y que te jodió A ti A todos tus cuates Jodió al mundo Y salió con la suya Y luego a ver Cómo le es para reparar El mundo que dejó Eso es un pinche Villano chingón Un villano que Es tan culero Que ves las consecuencias De su plan macabro Amo que Que les resulte El plan macabro Aunque después Alguien lo llegue A arruinar después Puto Buzz Es el puto diablo Creo que el pinche Buzz Es el diablo Es lo mejor Que le puede llegar A pasar a Pinche Far Cry 3 Saben que le pusieron Un villano más cabrón A Far Cry Está en la portada Venden Far Cry Con su villano ¿Qué otros juegos Conoces que hayan vendido De esa manera Con el villano Nunca habían tenido El villano en portada Mario lo haces Pero ya Ya porque el villano Pero una portada Que sea Bowser Así nomás Bowser Así en su trono Que verga Portada turbo hipster Bowser nada más Si Vas a estar En toda esta pinche Plática En la que habla De Insanity De Todo este pedo Sabes lo que es La insanidad No tienes la menor idea Lo que es la insanidad Se vio que leyó Un chingo No 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 Se vio que sabe Lo que es En el actor Michael Mando Se llama el güey Un canadiense ¿No güey? No sé Creo que sí Es igualito cabrón Y viste Y le dijeron Es que al principio El tono en el que hablaba Me encanta la voz de Vasco El güey Que habla A ver Así como rápido Al principio Iba a ser un pedo latino O sea al principio Iba a ser un pedo así Que hablaba como español Pero Pero en inglés ¿Sabes? Sí el clásico Al final le dijeron A ver güey Quita el acento Habla con tu voz Como si fuera latino Y cuando se lo quitaron Dijeron Verga güey Se escucha bien cabrón Se escucha Como un pinche gringo Que lo perdió A la verga Tiene esta voz Psiquiátrica güey O sea tú escuchas La voz de este personaje Así como Casi hasta casi calmada güey No te da miedo A la verga Toparte un güey así Este cabrón que está En perfecto Sin perfecta sintonía Con su puta locura güey Y lo escuchas En la calma De su voz güey Escuchas en la calma De su voz Que el güey Saben perfectamente bien Lo culero que es güey Yo no puedo esperar Para jugar Far Cry 3 Y está ahí esperando Es un backlog Que no quiero jugar Ni no Kuni güey No quiero jugar Far Cry 3 No quiero ser Daniel Mastareta ahorita güey No quiero jugar Con todos los pokémones Que debes Más Ni no Kuni Más Far Cry No mames No si vivimos En un mundo peligrosísimo Porque vos la mesta Querido Animal Crossing Y Animal Crossing Mastareta ¿Has jugado Animal Crossing? No No ya sabes Que no jugaba Animal Crossing Ya está compañera Soñar a tu Ay Mastareta güey Por favor Ya tendremos esa conversación Después Panda Esto fue El próximo Escort 058 Muchas gracias Ya se acabó güey A Mariano La Tapida y Carlos Ya se acabó Ya Muchas gracias Ya se acabó Solamente dijiste 127 veces la palabra Pokémon 151 151 Pero no por nada No por nada Es el que ha llegado Pokémon I see what you did I understood that joke Fino 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 Eso sí lo entendí Güey Y pues bueno banda Ya nos vamos ¿Cuándo se acabó güey? Gracias a Ophelia Pastrana Producer Se acabó en que son las 2 de la mañana No quiero que se acabe nunca Scor Güey Muchas gracias a Daniel Mastreta Adiós Scor Adiós Scor Y muchas gracias a Pablo Pailles El próximo Scor va a ser dedicado a Animal Crossing Cortesía de Daniel Mastreta Hasta que los juegue todos Y los acabe al 100 Los jugará todos de aquí al próximo Scor Todos los tapices No tenemos que jugarlo todo todos El tiempo de cada persona es limitado Y tiene que elegir los juegos que van a hacer Mastreta Tienes prioridades en la vida güey Y ese es Animal Crossing Naces, creces Te haces pendejo güey Juegas Pokémon Y mueres Juegas Animal Crossing Y mueres Te casas, tienes hijos Les enseñas que es Pokémon y Animal Crossing Y después de eso güey Pagas colegiaturas y te mueres Pagas colegiaturas y te mueres Esto es muy mal güey Tu visión de la vida es Es Muy pequeñita Que no me dejen mentir los Scor Escuchas Manda, yo soy Asher Si los escuchas están felices güey Pueden seguirnos en ArrobaScoreBG También en Facebook.com De un lado Scor BG Y esto es totalmente opcional No tienen que hacerlo a huevo ¡Háganlo cabrones! Háganlo si les gusta Y este Si, ahí está el DS de Pikachu Que a la verga me van a hacer comprar Estos hijos de la chingada Banda Banda Esto fue Scor 058 Growlight Disfruten la El tema que viene a continuación Si De cierre Para mi amigo Mastret Bye Gracias Marianito Gracias Litos hijos de Mojón Con Chis Más Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.